La mañana, la mañana, el lunes siempre hay noticia y algunas que noticia, pero la policía ha tenido que actuar, ha tenido que trabajar, sábado y domingo para ellos son días de recargo, o no es así, su comisario Secaiga, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, para hoy, para otra audiencia. ¿Cómo andamos, bien? Bien, 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 en serio. Bueno, te doy cadera para toda la información donde vas a tener lógicamente algunas cosas que van a sorprender por el buen trabajo que han realizado. A ver, contale. Sí, bueno, el día viernes pasado denunció el ciudadano sevillano Manuel Fernando que entre el 29 y el 30, contrató a que el autor y el helado, sin exceso de violencia, se extranjeron de automóvil marca FIA Modelo 1, estacionado en la calle Cane 165, la batería, no recuerdo la marca, ese hombre en ese momento, no recuerdo la marca, y un celular marca Samsung, bueno, que por cuestiones, como es, por cuestiones legales no puedo decir el número de teléfono, pero bueno, eso fue lo que les traje a este hombre el día, la denuncia del día viernes que realizaron esta dependencia. Ya el día sábado en horas de la mañana, la madrugada, o sea, mejor dicho, el sábado a la noche, hubo un accidente en la calle, en la calle Irigoyen y Avenida Perón, entre un vehículo marca Corsa, color gris, conducido por una persona de exceso masculino, y una motocicleta marca Honda, 150 centímetros cúbicos, conducida también por una persona del exceso masculino, resultando con lesiones graves, ¿no es cierto?, la persona que iba en la motocicleta, o sea, que presenta fractura en la primera y segunda costilla derecha, en su cuerpo, ¿no es cierto?, y se hicieron las lesiones por lesiones de la vez culposa con intervención drástica y de la calle Pobojo. Después, ya el día domingo en la madrugada, tenemos una denuncia del señor Salomón Horacio Aníbal, manifestando que entre las 0.40 horas y 6.15 horas del día de ayer, cuando llega a su domicilio, cito, en la calle Rawson 280, contata a Cautorio Enhorado, previo a ingresar por la puerta trasera del patio de su domicilio, sin ejercer violencia, se trajeronle alajas varias de oro y de plata, y bueno, no especificando la cantidad de dinero, pero de monedas estadounidenses, ¿no es cierto?, de dólares, y elementos de la batería varios. Bueno, se hicieron presentes en el lugar a los peritos, y bueno, podiéndose determinar quiénes pueden ser los otros de los hechos, hasta el momento están en la etapa investigativa, ¿no es cierto?, el hecho este. Y en el día de ayer domingo, en el recurso del día, gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de hecho que hacer contar. Darío, un trabajo importante y una, bueno, puesta en conocimiento de la gente muy interesante, te agradecemos mucho la participación, y a seguir obligando, a seguir laburando, ¿no hay otra? Sí, no queda otra, no queda otra, gracias a Dios que tenemos trabajo. Así es cierto, es cierto, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a vos, un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. De esta manera hemos estado en contacto con la policía, y Darío Sequeira nos dio.